hola hoy vamos a hablar de las 50 verdades de estudiar economía y muchas gracias a las personas que nos ayudaron que están ejerciéndola y que la están estudiando así que quédate al final para mostrarte una de las personas que nos ayudó empezamos con que ya sabes que aquí no te voy a explicar tal cual la carrera de economía pero si vas a conocer las verdades que viven quienes las es tú quienes la estudian y la trabajan entonces aquí te va 1 todo mundo confunde las finanzas con la economía 2 la economía es una ciencia social que estudia los procesos de producción distribución y consumo de bienes y servicios que satisfacen las necesidades de los seres humanos y la sociedad 3 por otro lado las finanzas son una rama de la economía que se enfoca en la forma en que se manejan los activos para generar riqueza 4 de hecho en la carrera llevarás cursos y materias de finanzas e incluso puedes especializarte en esto 5 la economía estudia la relación entre los recursos disponibles y las necesidades que cubren 6 y es muy importante que en esta carrera vas a tener que desarrollar su capacidad de análisis 7 un economista casi casi tiene que ver el futuro o lo que va a pasar 8 por eso mucha gente los molesta cuando contestan depende cuando les preguntan algo 9 si es una carrera en donde te enfocarás también en los números 10 y por lo tanto si es importante que te gusten las matemáticas nos comentaban que tampoco es un nivel imposible o sumamente difícil pero sí que tengas un interés en ellas 11 durante la carrera escucharás mucho los términos de macroeconomía microeconomía econometría 12 y también verás de todo tipo de materias como historia sociología filosofía estadística y más 13 gracias a esta carrera tu formación será muy completa 14 esta carrera te ayuda a ver la vida de una manera distinta y te ayudan muchos ámbitos ya que la economía es necesaria en prácticamente todo 15 existe un variado campo laboral 16 un economista no trabaja solamente en gobierno 17 puede trabajar tanto en sectores públicos como privados 18 alguna de las áreas en donde podrás desempeñarte es en la investigación enseñanza instituciones financieras o incluso consultoría 19 podrás trabajar en instituciones organismos nacionales e internacionales empresas e incluso en partidos políticos que requieren la asesoría de un economista 20 tendrás un conocimiento más amplio de la rentabilidad de un negocio que esto puede ayudarte para tus propios negocios y proyectos 21 aprendes cómo funcionan las cosas dentro y fuera de una empresa pero todo esto te va a ayudar a entenderlo todo globalmente 22 podrás realizar maestrías en economía internacional la economía agrícola relaciones económicas internacionales política económica administración financiera y más 23 también puedes enfocarte en algo más analítico matemático tipo data science que pues al final es lo de hoy 24 una de las funciones principales de un economista es prever los escenarios económicos 25 y estas son buenas noticias y es que los sueldos suelen ser más elevados en comparación al promedio de otras carreras 26 claro depende de ti totalmente qué tan bueno seas qué tanto te guste pero si es una realidad que es una de las carreras mejor pagadas 27 también es una carrera que se pronostica con buen futuro 28 si es una carrera que tiene su parte de dificultad pero pues también va a depender qué tanto te esfuerces y estudies 29 lo que sí es que para los exámenes vas a tener que estudiar bastante y es una recomendación que aprendas a planificar tus horas de estudio 30 es mucha práctica como en todo se te va a ser muy difícil pasar si no vas a clases ya que es indispensable entender procedimientos y si no vas y preguntas o practicas o puedes hablar con profesores con tus compañeros pues te vas a demorar más en entenderlos 31 la mayoría de tus amigos y familiares que no estén relacionados con esa carrera no va a tener ni idea que estudias y para qué sirve 32 estudiar economía aporta una perspectiva global y más amplia que otras carreras como la administración 33 te va a pasar que durante la carrera te enseñen modelos económicos que ya no aplican a la actualidad 34 pero pues te darás cuenta y ahí vas a comprobar que también tienes que ver el pasado para poder entender todo 35 una realidad es que los egresados deciden irse a vivir a ciudades más grandes oa países más desarrollados para buscar trabajo 36 va a salir mucho 37 lo que sí es que a pesar de ser una carrera necesaria y con futuro es complicado y te vas a encontrar que recién recién egresado no vas a conseguir trabajo tan rápido a lo mejor claro que todo depende de ti pero cuando decían que también es paciencia y buscar y buscar y buscar oportunidades 38 y pues sí es complicado pero al final de cuentas eso pasa en todas las carreras pero si tú te destacas y te mantienes actualizado pues las mismas empresas te van a empezar a buscar 39 mucha gente asumirá que por estudiar economía eres experto en inversiones y te querrán hacer consultas 43 a su vez te molestará que la gente suma que por estudiar esta carrera lo único que te importa es el dinero 41 la mayoría cree que la gente estudia esto para hacerse millonarios y hay que recordar que es una ciencia social por lo tanto busca el bienestar de la sociedad 42 vas a tener que desarrollar tu liderazgo y la capacidad de relacionarte con otras personas para mejorar tus relaciones las cuales te van a ayudar mucho una vez que estás ejerciéndola 43 se va a convertir en una necesidad que en tus redes sociales sigas a páginas revistas periódicos de materia socioeconómica de tu país y del mundo 44 una de las cosas que más define estudiar economía es aprender a pensar y a resolver problemas 45 te hace de una mente muy crítica 46 te ayuda a entender más las noticias por ejemplo porque es relevante que el banco central eleve las tasas de interés y las implicaciones que esto va a tener o lo de trump con china etcétera 47 entenderás que exceso de la deuda política 48 y conocerás las asociaciones público privadas para financiar proyectos de infraestructura 49 en general no te dejarás llevar o dejar engañar por fake news o políticos y por último 50 el trabajo puede ser muy variado puedes trabajar en planificación y evaluación de proyectos y políticas económicas puedes trabajar dentro de empresas privadas en áreas de presupuesto finanzas análisis de información estadística también en la investigación económica desarrollo de políticas públicas analista del sector financiero como en bancos compañías de seguro bolsa en inversiones en cargos en gerenciales desarrollando soluciones en temas de trabajo pobreza como en las naciones unidas en evaluar las decisiones que hace una organización y más y pues esto fueron estas fueron las 50 verdades espero que te hayan gustado que te sirvan para conocer un poquito más de lo que se vive en la carrera obvio acuérdate también revisar tú por tu parte los planes de estudio investigar a gente que está en esas carreras de interés pero que esto te vaya dando una idea de lo que te vas a encontrar en esta carrera y como les dije este quiero agradecer a una persona muy especial ella es diana es de perú ella fue una de mis primeras participantes en el curso online de orientación vocacional para ayudarle a decidir carrera entonces me da mucho gusto porque ella se no nos ponía comentarios y ella participó en ayudar a hacer estas 50 verdades y les voy a dejar su instagram ya que ella está ahí contando su experiencia estudiando la carrera de economía así que muchas gracias diana y bueno pues nos vemos en el siguiente vídeo ya sabes que si tienes algunas otras verdades si tú la estás estudiando las estás ejerciendo y quieres también dejar tu propia experiencia pues déjala en los comentarios también si tienes algunas ideas de otras carreras por favor escríbelas y nos vemos en el siguiente ¡Gracias!